La Mesa SPA de la Universidad Pedagógica Nacional, implementando el marco técnico de acción para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito universitario, invita este 27 y 28 de marzo a Entramémonos, Congreso de Saberes y Experiencias Educativas Alrededor de las Sustancias Psicoactivas, dialogando sobre un hecho social que nos compete a todos. Con el objetivo de integrar la discusión sobre las sustancias psicoactivas como hecho social en un evento de carácter formativo para la comunidad universitaria, se contará con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia y la Mesa de Sustancias Psicoactivas de la Universidad. Entramémonos, se llevará a cabo en el Auditorio Multipropósito de la calle 72 desde las 7.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde.